Hola chicas y bienvenidas a este nuevo video. El día de hoy quiero compartir con ustedes mi reseña de el set de brochas Mary Kay. La semana pasada les conté cómo las cuido, cómo las lavo, cómo las desinfecto y todas esas cosas que son básicas para poder hacer que no solamente te duren más tiempo, sino que difuminen mejor y te den los mejores resultados a la hora de aplicarte el maquillaje. El día de hoy me voy a referir específicamente a las cinco brochas que vienen incluidas en este kit y sé que Mary Kay vende brochas, no sombras, pero brochas individuales que las voy a hacer una reseña en otro video específicamente sobre ellas. Sin embargo, este set de brochas viene con un estuche donde puedes poner las brochas aquí, también puedes poner otras brochas que tengas, sea de Mary Kay, otras marcas, tiene como otra zona donde las puedes poner. Aquí me gusta guardar siempre mi Beauty Blender y en esta zona puedes poner tu maquillaje. Así que a la hora de viajar simplemente puedes cerrar este estuche y tener todo lo que necesitas en el camino. Ahora, en sí este set de brochas trae cinco brochas diferentes. La primera es la brocha de colorete, la siguiente es la brocha de polvo que es la más grande de este set, la que le sigue es para definir los ojos o es la más plana del set como para aplicar el color en todo el párpado, la otra brocha es para dar profundidad, es decir, para la cuenca del ojo y finalmente la brocha más pequeña que es para las cejas y para el delineador. Estas brochas, o más bien el mango de estas brochas, es de madera y está hecho a mano. Ustedes pueden ver la parte negra aquí es como de una madera, esta zona de aquí es de metal, que es donde van pegadas las cerdas a la parte de adentro y por eso les menciono que es importante saber cuidar estas brochas. Y están cortadas y están hechas específicamente dependiendo de su uso, es decir, que si es para rubor, tiene un diferente corte y cantidad de cerdas y eso es lo que las hace diferentes entre una y otra y en cuanto a el tipo de uso que le puedes dar en tu maquillaje todos los días. También estas brochas son, como les mencioné anteriormente, de cerda de pelo natural, no son de cerdas sintéticas, lo que quiere decir que absorben un poco más de producto, pero el absorber más producto, comparado con las cerdas sintéticas, ayuda a que se difuminen mucho mejor en tu piel, ya sea por la forma y también por el tipo de pelo que tiene cada una de estas brochas. Ahora, la primera que les quiero contar un poquitito más acerca de ellas es la brocha de colorete o la brocha de rubor. Esta tiene una forma redondeada de las cerdas y sirve no solamente para el colorete o el rubor, sino también para el iluminador. Entonces, están cortadas específicamente para esas dos funciones al aplicarlos de una manera más natural que las difumina, inclusive los colores más oscuros que puedas poner en esa zona. El siguiente es la brocha de polvo. La brocha de polvo ayuda a fijar el maquillaje, ya sea polvo suelto o sea polvo compacto. Te ayuda a darte un poco más de cobertura extra sin que se vea cartonada, ya que tiene cerdas bastante sueltas y ayuda a dar un look difuminado y a la misma vez a que se vea más de apariencia de porcelana a la hora de aplicar el polvo en el rostro. La siguiente brocha es la de definir los ojos. Y como les mencioné, esta es plana, lo que ayuda es a aplicar directamente el color en el párpado móvil o en esta zona donde queremos que se vea más intenso el color. Entonces, al ser plana, toma el producto y lo aplica directamente a la zona dándole un poco más de precisión. La siguiente es la brocha de dar profundidad. Esta es una brocha que termina en punta, es decir, que se hace desde más cortita a más larga en la parte de la punta de la brocha, lo cual te ayuda a difuminar específicamente la cuenca del ojo. Si esta brocha fuera más grande, lo que va a hacer es aplicar el producto y difuminarlo en zona más grande. Pero si lo que vos querés es la precisión de aplicar el color específicamente a la cuenca del ojo, esto te va a ayudar a aplicarlo y a difuminarlo a la misma vez. Sin embargo, si optas por poner el color con otra brocha, ya sea la anterior que les mencioné o otra brocha plana, esto pasándolo por encima te va a dar la precisión de difuminar únicamente en la zona donde estés pasando esta brocha. La última es para delinear los ojos y las cejas y esta simplemente de un lado es una brocha en ángulo que ayuda a aplicar el producto de cejas. Ya sea que quieras tomar el lápiz de ceja Mary Kay y aplicarlo como una pomada o simplemente utilizar el delineador de ojos de Mary Kay con esta brocha. Del otro lado tiene un cepillo que te ayuda a difuminar el color a las cejas o tiene un peine que lo que ayuda es a separar tus pestañas después de aplicar la máscara de pestañas que es totalmente un paso opcional. En sí, este set tiene brochas básicas en el cual podés utilizar diferentes maneras tu maquillaje. En mi opinión necesita un poco más de ayuda y sí se necesitan otras brochas, como por ejemplo brochas básicas como de corrector, como de base de maquillaje y algunas específicas y más pequeñas para la zona de los ojos. En sí es un buen valor porque son brochas de pelo natural, los cuales son un poco más caras que las de fibra sintéticas. Al estar hechas a mano y específicamente tienen que pasar como ciertos estándares y ciertas medidas como para que pueda darte los mejores resultados. Ya que no solamente acerca de qué están hechas las brochas, sino también cómo están cortadas a la misma vez. Lo cual hace que el set en sí esté en buen precio. Sin embargo, en mi opinión se pueden agregar diferentes brochas como para que te den mejores resultados. Por ejemplo, si vas a utilizar una sombra en crema, podés agregar la brocha que es para aplicar las sombras en crema, que viene separada de este set. Si necesitas aplicar base de maquillaje, con ninguna de estas brochas podés utilizarla para eso. Entonces siento que no es el set más completo. Sin embargo, tiene alguna de las brochas más básicas que podés necesitar, especialmente si lo que vas a hacer es simplemente maquillaje en tus ojos todas las mañanas. Pero si querés tener un poquito más de detalle y si lo que querés es hacer que tus maquillajes se vean un poco más profesionales, en mi opinión carece de algunas brochas pequeñas como para darle la definición. Especialmente si querés hacer detalle o si tenés ojos pequeños como en mi caso. Entonces, en sí, el producto es bueno. Una de las cosas que a lo mejor te hayas encontrado si tenés este set es que pierden pelo. Y eso es muy normal en todas las brochas que son de pelo natural. Si son de pelo sintético, no, no es tanto. Pero cuando son de pelo natural, tienden a resecarse y tienden a perder pelo más fácilmente que las otras. Por eso es importante que tengas el cuidado de lavarlas. Como les mencioné en el video pasado, que las refiero a él porque definitivamente es lo que va a hacer la diferencia en que este set te dure mucho tiempo o no. Tengo brochas de Mary Kay, que las tengo por años. Por ejemplo, esta que tiene el mango negro y siguen funcionando de la misma manera. Lo que hubo un tiempo que las dejé de utilizar porque no las estaba acondicionando y sentía que estaban muy duras y me pinchaban. Sin embargo, si eso es lo que está pasando, te está pasando en este momento. A lo mejor ver esa rutina de cómo lavarlas va a hacer la diferencia en el momento de aplicar el maquillaje y que se vean los resultados. Y a la misma vez, para que cuando estés tocando tu piel con esta brocha no sientas que pincha o que a lo mejor no son las más suaves. Que eso es algo muy normal en cualquier brocha de pelo natural. Ya les digo, ya sea de Mary Kay, de Sephora, es la clase de pelo o de cerda con las que están hechas. Que ayudan muy bien a difuminar el maquillaje, pero toman algunos pasos extras para ser cuidadas. Si ustedes tienen estas brochas y tienen una experiencia igual o diferente, me encantaría que me la cuenten en los comentarios. Y de esa manera nos podemos poner de acuerdo y de pronto ver cuáles son esas brochas que ustedes piensan que este set necesita. Me encantaría saber cuáles son. Ahora sí, les mando un beso grande. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero que esta reseña les haya servido de referencia. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.